...con una fuerza increíble, se ha elegir dado a Iván Moro, una jugada en esta magnífica repetición, pero ahí Miguel Ángel González ha perdido un tiempo muerto porque llevamos dos minutos de unas continuas jugadas de... ...su hermano lo había trabajado muy bien, yo pienso que a Daniel le ha faltado la confianza necesaria, pues ya tenía la portearte... Pelota que no ha visto claro porque estaba hundiéndose Salvador Gómez, ahí está el lanzamiento de Pedro Diari, gol, potentísimo el lanzamiento del jugador cubano del Barceloneta, Adeco consiguiendo un gran gol y dándole un respiro a su equipo en el marcador, de nuevo dos goles de ventaja. Muy seguro sí mismo, un churr rápido que no le ha dado tiempo a Miguel, la facultad es muy grande. Han sabido mover muy bien a Miguel Ángel González, la prueba de ello es que... Para señalar un poquitín los ánimos, están muy caldeados los ánimos, o sea los dos son conscientes de que se juegan una gran oportunidad de prestigio para su equipo. Lanzamiento de Estiarte, el gol. Lanzamiento... El hombre que abanderará la representación española de los próximos Juegos Olímpicos en Sinday, donde cumplirá su sexta participación olímpica. Manuel Estiarte ha asumido la... Tan solo cuatro segundos, ahí está Iván Moro, que bien lo ha hecho Iván Moro, pero que bien ha respondido al disparo de Fernando Salazar. El de 4 a 1 en el marcador para el Barceloneta de Co. Carpeño, dejando para Iván Moro. Carpeño, Daniel Moro, juego interior, balón para Sánchez Toril, perfecta la acción. Los jugadores y Pedro Villar, pero ahí Gustavo Marcos nunca puedes menospreciar, veremos en esta repetición, tal vez hunde un poquitín la pelota, pero tú tienes que ir a... no dejar que el jugador remate, no, no esperar que el árbitro señalice la falta. Sánchez Toril una vez más ha marcado un gol extraordinario de fuerza, de entrega ahí dentro, donde los jugadores... A punto ha estado de robar, cuando queda tan solo cuatro segundos de posesión para el Barceloneta. El disparo de Estiarte, la parada de Miguel Ángel González, y parece que vuelve a estar... Colocándose ya en posiciones defensivas los hombres del Barceloneta. El lanzamiento y el gol de Gaby Hernández. ...lógico, sensacional, porque el Canoe ahora, bueno, la raza y la casta de sus jugadores ya la conocíamos, pero ahora, al poder haber entrado en el partido, todavía les hace creer muchísimo más en sus posibilidades. Gran gol de Gabriel Hernández, en esta magnífica repetición aguanta de arriba. ...incorporado al rectángulo de juego. Balón a córner. Enviado por este hombre. Marcador de Jordi Sanz. Sí, Jordi Sanz ahí cuando coge a un marcador de boya, que no es Iván Moro, hace muchísimo daño. ...la parada ahí, vean cómo ha agarrado, le tira del gorro. El Canoe, vean la repetición. Cómo ahí... ...defendió muy bien el Canoe. Salazar sobre Jordi Sanz. Marcos, el lanzamiento de Jordi Sanz por encima de la... ...no sabían unas grandes opciones, no le ha temblado el brazo. Ha aguantado perfectamente, le ha tirado por encima la cabeza a Miguel Ángel González, que no ha podido hacer nada para evitar un gol. Muy bien también las pulsiones del señor Sergi Borreya, ahí el jugador se ha desentendido la pelota, ya le ha hecho una presión. Gran gol de Gabriel Hernández, qué gran gol de Gabriel Hernández. Hay más aficionados del Canoe que del Barceloneta. Qué gran gol el de Gabriel Hernández. Los jugadores estrella, en este caso Gabriel Hernández, lo dicen en el Canoe, no se esconden, asumen su responsabilidad. La línea de cuatro metros, es Iván Moro con la pelota y el gol. Empate a cinco en el marcador. Más no se puede pedir, estamos prácticamente en el último minuto del tercer pari. Se ven los jugadores que están en esa línea de los dos metros, tanto en una como en otra área. Expulsión ahora de Iván Moro. El golpe que ha recibido. Es la segunda de Iván Moro. Otro problema añadido y ahí el gol que ha subido Gustavo Marcos. En esa superioridad. Lo ha hecho Mundos para definir tan claramente en esto. Vemos que aquí sí, hay una jugada. Estamos viendo también que Sánchez Toril está sangrando por la nariz o por la boca y no podrá jugar aunque él quiera. Hay bien estos conatos que hay. Sí, lo cambiarán. Segundos, seis segundos le queda al Canoe de posesión porque va a llegarse al término de este tercer periodo. El lanzamiento de Iván Moro. Rechaza en un defensor. Y se llega al término del tercer cuarto con protestas porque interpretan los jugadores del Canoe que interceptó el jugador del Barcelona con ambas manos. Lo reclaman todos ahora los dos banquillos evidentemente con tanta tensión como hay pero yo pienso que lo están haciendo muy bien. Recordemos el resultado. El último periodo en el que nos encontramos en esta instalación Prado-Santo Domingo de Alcorcón. Moviendo la bola de Barzaneta es Gustavo Marcos enviando para Gómez, Estiarte. Lanzamiento de Estiarte y gol. Es un bien prescrito. Anda la cruz, veremos en esta repetición. El portero sabe a tirar él, que no tiembla a pulso y marca un golazo, pelota, palo y dentro. 7-5, dos goles de Dijk. Hay que ha recibido un golpe, los árbitros mandan que siga el juego y es la jugada de tres goles de arriba si el Barzaneta tiene la paciencia y la habilidad de marcar. Décima superioridad y gol del propio Jordi Sanz. Esa la vamos a Mara, Estiarte y Jordi Sanz está haciendo una Copa del Rey sensacional y en esta final una vez más está demostrando consiguiendo las expulsiones para su equipo una tras otra y en este momento también una vez más coge la pelota, hace un movimiento rapidísimo que sorprende al portero en los momentos más decisivos del partido. Perfecta la parada de... Ha robado, le ha robado la cartera del bolsillo Daniel Moro y le ha resolvido cómo ha resuelto ahí cómo le ha devuelto esa parada a Ángel Andrero. Veremos la bronca monumental de Jordi Sanz a su compañero porque Gustavo Marcos ahí simula que le han empujado un poco porque cada balón en estos momentos vale un título y un título es muy importante para todos los dos clubes. El Barceloneta está a un paso del título, tres goles arriba, minuto y medio para que concluya el partido y ahora reduce distancias en un fallo defensivo del Barceloneta. Ha encontrado en aquellos momentos que no estaba Sánchez Torino en el agua la ausencia de no poder reemplazar un jugador de su enorme talento porque la verdad está haciendo también una final de la Copa del Rey muy bonita. Aquí, una vez... Dos grandes goles ha firmado. Cuatro segundos. Ahí está Manuel Ciarto entregando directamente la pelota. Una gran final. Estamos todavía un poquitín emocionados porque yo que sigo mucho tiempo en nuestro deporte ha sido una final bella, antológica. Vemos ahí algún incidente entre las aficiones pero bueno, esto es normal que estas cosas suceden.